ya con mi cara saben que esta historia va a estar fuerte y como ella dice van a quedar frías así que siéntense acomodense agarren su cafecito sus palomitas porque empezamos historia de una seguidora hace tiempo vi una historia aquí un poco parecida a la mía y sé que las dejará frías porque es fuerte en el 2005 yo conocí a un élder misionero de la iglesia mormona él estaba en misión en el pueblo de donde yo soy en el salvador pues él un gringo bien guapo él venía a mi casa con otro misionero a tratar de convencernos para asistir a la iglesia ya que nadie de mi familia son mormones pero bueno al final me convenció a mí y a mi mamá empezamos a asistir a la iglesia todo muy bonito para que la verdad empecé a ver la vida muy diferente y bueno poco a poco nos fuimos enamorando con este misionero y no les voy a mentir yo si era bien coqueta con él y él también me echaba miradas incluso rozones de manos etcétera y bueno él me prometió regresar por mí ya que finalizara su misión y si así fue a los 10 meses él regresó ya que a él le faltaban como 7 8 meses para terminar su misión y bueno regresó aquí con la mamá empezamos a hablar a diario por teléfono y él vino como unas cuatro veces más a verme ya a la quinta pues nos casamos e hicimos todos los trámites y a los meses yo me fui a eeuu al principio vivíamos en un apartamento pequeño y sólo con lo básico ya que él estaba en la universidad que los papás le pagaban y trabajaba para mantenerme fue así por un tiempo ya que yo al nomás empecé a medio entender el inglés me puse a trabajar todo iba perfecto según yo chicas aquí viene lo feo pues bueno pasaron unos 10 años teníamos tres hijos él tenía un buen trabajo pues ya tenía su carrera y yo era ama de casa viviendo un sueño pues era la envidia de mis primas y tías pues a finales del año 2017 él empezó a viajar mucho según él por trabajo a latinoamérica pues a países diferentes pero en mi acuerdo siempre me decía más panamá méxico colombia y el salvador yo nunca veía sus tickets de avión ya que la compañía le mandaba a él toda la información así pues del hotel y todo y él era bien reservado con las cosas de su trabajo y pues yo estaba más enfocada en mis hijos y confiaba ciegamente en él habían temporadas que él se quedaba fuera del país hasta por tres meses y pasa el tiempo y eso sigue así viajando de aquí para allá pero en el 2020 paró todo por la pandemia no más viajes y trabajaba desde casa y en ese mismo año todavía recuerdo y ahí tengo el mensaje 12 de junio del 2020 me llegan dos mensajes uno por instagram y otro por facebook de una mujer un poco más mayor que yo pero que vive en el salvador y en su perfil tenía fotos con un niño muy parecido a mi esposo pero era mayor que mis hijos y bueno el mensaje decía que ella era la mujer de él o bueno una de las mujeres chica que que ella no sabía que él ya se había casado y que él embarazó a ella cuando él estaba en misión si en el 2005 y que el niño tenía el apellido de él y que él siempre los visitaba hasta me mandó fotos de él con ellos como una familia feliz disfrutando en las playas de vacaciones cosa que ni con nosotros hacía porque él se la pasaba viajando por trabajo el cucaracho yo la llamé a ella me contó todo pero que ella sospechaba que algo no estaba bien así que se puso investigar y que ella lo siguió una vez porque estando en el salvador él se le perdía a ella le decía que tenía reuniones de la compañía y pues bueno una vez ella lo siguió se llevó una sorpresa que él fue a visitar a otra familia y que ella ya había hablado con esta mujer y que con esa mujer él tenía dos hijas yo lo enfrenté y me divorcié a los meses me enteré que en la misión del 2005 él se metió con más de 30 mujeres y de esas tenía cuatro mujeres con hijos y bueno se hizo un gran escándalo a él lo castigaron de asistir a la iglesia los papás me siguen apoyando y el hombre sigue manteniendo a todos sus hijos y sólo pasa en el salvador yo agradezco a la vida que a mí no me pasó ninguna enfermedad y sí porque son muchas mujeres bueno 30 de las que te diste cuenta tú no sabes si hayan más incluso aquí en eeuu me entiendes de todos los años que estuviste casada con él lo que yo digo es que imagínate 30 mujeres pone y 4 mujeres contigo 5 que él tiene hijos eso no sólo te afecta a ti o a él eso le afecta a tus hijos porque tus hijos tienen que saber quiénes son sus hermanos en un futuro no se vayan a meter con un hermano una hermana o sea me entiende y eso pasa mucho porque los papás dejan hijos regados yo así que hoy sí que así como que lo raro es que contigo a ti te respetó bueno respetó entre comillas porque en realidad un misionero un élder no tiene que ni coquetear y a ti como tú dices te hizo rosones de mano y cositas así yo creo que porque tú te diste un poco tu respeto no pasó a más pero si no también a ti te hubiera dejado panzón